...otros otros, lo que está ocurriendo en estos mismos momentos en la provincia de Santa Fe es nada más que uno de los tantos ejemplos. Súbitamente, de pronto descubrieron que la policía dirige el narcotráfico. Vaya novedad, se les escapó el secreto, la próxima vez van a ser más cautelosos. ¿Quién no sabe que el narcotráfico en la Argentina está en manos de una alianza espuria entre la policía y los sectores más podridos de los políticos del sistema? Del otro lado, en la vereda de enfrente, están los sectores populares, están los trabajadores, están los desocupados, están los excluidos, que traen la otra verdad, que traen la otra verdad. La verdad que no aparece en las mafias que se disputan el poder mediático. La cruda verdad de la policía, que desde el 10 de diciembre de 1983, desde el 10 de diciembre de 1983, o sea, desde el día que se instaló esto que algunos llaman democracia, otros democracia de baja intensidad y otros simplemente democracia trucha, desde el 10 de diciembre de 1983, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, han asesinado a 3.773 personas inermes, e inermes por si alguno no conoce el término, quiere decir desarmadas. Desde el 10 de diciembre de 1983, hasta el día de hoy, han asesinado a 3.773 personas inermes, como producto de fusilamientos o torturas en los centros de detención. 3.773 crímenes cometidos desde el aparato estatal durante casi 29 años. 3.773 crímenes, de los cuales 2.224, o sea, casi el 59%, corresponden a la década kirchnerista. Por si alguno se distrajo, repito estos datos, porque son los centrales de este informe. Desde el 83 hasta acá, 3.773 crímenes de la policía comprobados, de los cuales 2.224 corresponden al kirchnerismo. Y este es el verdadero rostro del gobierno de los derechos humanos. 2.224 crímenes. Y reiteramos una vez más, estos son los crímenes registrados, los que podemos demostrar y documentar rigurosamente, porque seguramente en la realidad son más, muchos más. 3.773 crímenes cometidos desde el 10 de diciembre del 83. 2.224 en la era K. Y escuchen bien, escuchen bien, 988 fueron durante el gobierno de Néstor y 1.236 desde que la señora está en el gobierno. Sí, escucharon bien. En la etapa de Cristina, el aparato represivo mató a 1.236 personas inermes, personas desarmadas. Alguna vez, el inefable Aníbal Fernández, en tono histérico, le pidió a la Correpi los nombres de la víctima. Los nombres, quiero los nombres, dijo en tono casi paranoico. Tenemos registrada una por una a las víctimas de la criminalidad estatal. Seguramente, sin duda alguna, deben ser muchos más, sobre todo en algunas zonas del interior, donde es muy difícil conseguir los datos. Pero esto es lo que tenemos, rigurosamente registrado y documentado. Que Aníbal Fernández, uno de los cómplices de los crímenes por participar del poder, no se haga el sordo. Son los crímenes de Alfonsín, son los crímenes de De La Rúa, son los crímenes de Puerta, Rodríguez Sá y Camaño, que aunque ya nadie se acuerda de ellos, también empuñaron el bastón criminal de la presidencia, en esta casa de acá atrás, que algunos dicen que es rosada y a nosotros nos parece de color caca. Son los crímenes de Dualde, el cabezón que duerme tranquilamente en su casa, cuando ha quedado perfectamente demostrada su responsabilidad en los asesinatos de nuestros compañeros Costec y Santillán. Y son los crímenes del kirchnerismo, avalados tácitamente por tantos traidores y tantos claudicantes. Repetimos el dato escalofriante, 3.773 asesinados en democracia, 46% por el gatillo fácil, 39% por las torturas producidas en comisarías y otros establecimientos de detención. 182 asesinatos se registraron hasta ahora, solamente a lo largo del año 2012, este año. 47% de estas muertes son pobres de menos de 25 años. 68 asesinados en la protesta social, desde 1995 hasta la fecha. 19 son responsabilidad del kirchnerismo, 2 de él y 17 de ella. Santa Fe es la provincia con el mayor índice de asesinados a mano del Estado en relación a la cantidad de habitantes. 58% de estos asesinatos son a mano de las diferentes policías provinciales. Y no nos vengan con el cuento de la policía gaucha que toma mate y conversa con la gente en el interior. 58% de estos asesinatos son a mano de los diferentes policías provinciales. Desde que hay democracia o como se llame, 197 desaparecidos. A casi 10 años de gobierno kirchnerista, la Correpi vuelve a estar en la calle para denunciar la política represiva del Estado y sus gobiernos de turno. Miles de procesados por luchar, centenares de presos políticos, trabajadores perseguidos, apresados y asesinados por luchar contra las patronales y las patotas, criminalización de la protesta, ley antiterrorista. Trabajo de inteligencia desarrollados por esos santos repulsivos del Estado que son los servicios sobre los sectores organizados. Desaparecidos, decenas de asesinados en movilizaciones populares, militarización de los barrios, gatillos fáciles y absoluciones fáciles para los asesinos de un informe, torturas y asesinatos en cárceles, comisarías e institutos de menores. Si algún progresista o pseudo progresista fantasea que la policía automáticamente por arte de encantamiento va a cambiar o se va a reeducar por el solo hecho de que pudiera asumir un gobierno bueno, están equivocados. No sabemos qué tipo de policía habrá cuando el pueblo tome el poder si es que realmente hace falta alguna fuerza policial. Eso, en un sistema auténticamente popular, no como en algunas fantochadas de socialismo que hemos sufrido en el mundo, eso, qué tipo de policía va a haber si es que realmente hace falta alguna, lo va a decidir el debate popular, el debate social. Lo que sí sabemos positivamente es que esta policía que tenemos hoy, la metropolitana, la federal, la bonaerense y todos los demás estiércol que hay en el resto del país y vean qué muchacho fino que soy que digo estiércol y no mierda, lo que sí sabemos positivamente es que esta policía que tenemos hoy, la metropolitana, la federal, la bonaerense y todos los demás estiércol que hay en el resto del país, es decir, todas estas fuerzas de seguridad que predominan hoy en el Estado argentino y que constituyen el eje de la verdadera delincuencia en la Argentina, no las queremos, sea cual fuera el gobierno que pudiera estar arriba, inclusive un gobierno popular o presuntamente popular. el único destino de esta policía, de esta policía que mató a cabezas, que está complicada en la masacre de la AMIA, que asesinó a Costecchi y Santillán, que asesinó a los campesinos del Mocase, a obreros, desocupados y estudiantes, esta policía que todos los días sigue matando a jóvenes de nuestro pueblo en los barrios periféricos, el único destino de esta policía es ser disuelta para que no queden ni rastros. Queridas compañeras, queridos compañeros, venimos a este acto de la Correpi a denunciar la criminalidad policial y a su patrón, el Estado. La policía es criminal, el Estado también. Muchas gracias. Compañeros, contamos la de la